Hola amigos de Útero y de La Mula, nuevamente estamos en esta edición de entrevistas. Ahora vamos a conversar con Graciela Villasís, que ahora es jefa de la unidad de investigación en el diario El Comercio. Graciela, no solamente jefa, sino que ha sido por muchos años reportera de televisión, periodista de calle, todos hemos visto en algún momento un reportaje de Graciela en Cuarto Poder, etc. Graciela, hoy día, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Laura Graus, y buenos días a La Mula por permitirme hoy a conversar con ustedes. Gracias, Graciela. Hoy día ha sacado, bueno, anoche más bien, una nueva revelación del caso Lava Jato en plena pandemia. Primero la noticia fue que José Miguel Castro se había acogido en su calidad de, había declarado en calidad de colaboración eficaz con el caso de Ropas de Lima, y ahora resulta que está implicado nuevamente PPK, la empresa Westfield Capital, y Gerardo Zepúlveda, ¿no? Que es su socio, su pupilo, básicamente es como un hijo financiero de él. ¿Qué es esto? ¿Qué implica? ¿Y cómo el caso Lava Jato de pronto tiene a todos juntos, ¿no? Y los izquierdos, los de derecha, y todos finalmente están convergiendo en esta maraña, en esta red de corrupción? Bueno, efectivamente, ¿no? De alguna manera la declaración que ha dado el día lunes el señor José Miguel Castro, el exgerente general de la gestión de Susana Villarán, está revelando otro hecho que se conocía, digamos, en los pasillos del Congreso, en la parte política, pero que no lo había hecho el público. Primero quiero decir que yo entiendo, imagino que el señor Castro ha hecho esta, o sea, ha cogido la colaboración porque hoy día la Fiscalía iba a pedir, iba a apelar su cancelación, entiendo que lo hace porque no quiere regresar a prisión, entonces, él está logrando este objetivo, pero para lograrlo tienes que dar información nueva, relevante, ¿no? Si bien él está involucrado y procesado por los 10 millones que se recibió durante la gestión de Susana Villarán de parte de Odebrecht y OAS, él también efectivamente participó o tiene conocimiento como exgerente de la municipalidad sobre Rutas de Lima. Rutas de Lima es una concesión que tenía la empresa Odebrecht y lo que él señala y detalla es que en algún momento este señor Raúl Pereira, que fue el gerente de Rutas de Lima, llegó acompañado del señor Sepúlveda, ¿no? Que es el brazo derecho de PPK y que ellos eran, o bueno, fueron los asesores en el momento de, para negociar un poco más el tema de Rutas de Lima, incrementar precios, ¿no? Firmaron una adenda. Exactamente, firmaron una adenda y que por esto a cambio recibieron 700 mil soles, ¿no? De los cuales ellos habrían ido directamente a Pedro Pablo Kuczynski. Él tiene documentación, él ha sido una persona muy cercana en el Perú, cercana a los funcionarios de Odebrecht. Entonces, sí es información nueva, relevante, que va a abrir un, o que permite al fiscal José Domingo Pérez a cargo de la investigación de PPK y Westfield, tener nuevas líneas de investigación y que Sepúlveda declare sobre eso, ¿no? Porque ya Sepúlveda estaba intentando salir del país. Ahora, esto de alguna manera lo va a retener, imagino yo. Sí, y además en el reportaje hay una parte en la que dice que Gilbert Violeta mismo fue a la gerencia de la municipalidad y conversó con José Miguel Castro y le invitó a tomar un desayuno con PPK. ¿Cómo se involucra aquí, Gilbert? ¿Y si esto tendría, puede que tenga una connotación penal su participación? Bueno, tienen que convocar a Gilbert Violeta, ¿no? Gilbert Violeta efectivamente, si nos remontamos a la época de la campaña, las dos campañas de PPK, era su brazo derecho. Uno lo encontraba a Gilbert Violeta en la casa de PPK, despachando en el escritorio de PPK. Entonces, no llama la atención que él esté ahí, porque incluso cuando la primera vez que PPK postuló Gilbert Violeta, iba al Congreso, ¿no? Como un representante de PPK, un hombre de su brazo derecho. Entonces, Gilbert Violeta tendrá que también ser citado, ¿no? Además, él, su hermana, ha tenido una investigación por los malos manejos que se hicieron en los aportes de campaña. Está a cargo de otro fiscal. Claro, y aparte, pero lo que me sorprende es que José Miguel Castro está, bueno, dando información acerca de quiénes más participaron en esta COIMA, digamos, o en esta investigación, o en este caso. Pero no ha dado mayores detalles de la participación de Susana Villarán. O ya el caso Villarán está cerrado, o es mucho más avanzado. No, él lo que va a dar es detalles sobre el caso Villarán. Eso lo ve con el fiscal Puma. Porque, acuérdate que él se lo procesa por eso. Entonces, él tiene que dar principalmente información sobre ese caso. Y además, para ser colaborador, o aspirante a colaborador, tú tienes que admitir responsabilidad, participación dentro del delito que se te imputa, o la investigación en la que estás involucrado, que es en el caso de Susana Villarán. Y además, él está dando información que tiene que ver con José Domingo Pérez, que él mismo ha salido en la televisión un poco a comentarlo, los hallazgos. Pero definitivamente él va a hablar sobre el caso de Susana Villarán, que está, creo que yo creo, me parece que es uno de los casos más sólidos. Porque incluso, bueno, las empresas ya declararon, existen los depósitos, las transferencias en la planilla de la caja 2 de Odebrecht. La misma Susana Villarán aceptó. Y, bueno, si bien ella acepta, el operador, el hombre que hace todos los, digamos, los negocios negociados con Odebrecht, es el señor José Miguel Castro, ¿no? Incluso él aparece en hoteles donde se recibe la visita de los funcionarios de este banco, en la banca de Andorra, donde se hizo los depósitos. Es decir, él es un personaje clave, ¿no? Que tiene mucha responsabilidad en esto. Me imagino que su pena se atenuará, ¿no? Ser aspirante no quiere decir que te declaren inocente, sino que rebuscas un poco tu pena, pero no tu responsabilidad. Claro, la pena, porque creo que él se ha acogido gracias a esta norma que salió, que le permitía a las cabecillas acogerse, ¿no? Claro, él es un cabecilla. Y en el caso de Luis Gómez, Cornejo Rostalde, ¿hay algún avance sobre ese señor que se ha dicho poco, pero era uno de los que manejaba básicamente el dinero de la campaña en 2014? Efectivamente, él y otros más, ¿no? Lo que pasa, a ver, es que tienes que partir del papel principal que juega Castro, ¿no? Castro es el operador, a él se lo ubica, por ejemplo, los funcionarios tanto de Odebrecht y OAS, o sea, los dos, lo ubican en un hotel que ellos alquilaban, no hotel, para reunirse. Ahí están los pagos, pagados por Rutas de Lima, y se ven los reportes de ingreso. Está el señor Castro, por un día, con el señor, con la banca de Andorra, que son básicamente los que manejaban las, o creaban los offshore por encargo de Odebrecht. José Miguel Castro ha sido el operador más importante. Si bien hay otros funcionarios que tienen una corresponsabilidad, es menor en comparación al papel que él protagonizó en la campaña o en la elección por la no revocatoria de Susana Villarán, ¿no? ¿Y papel que él pudo jugar porque tenía la venida de Susana Villarán, por supuesto? Evidentemente, ellos incluso, siempre señalaba el señor Barata y el señor Pereira, que ellos no hacían nada si es que Susana Villarán no lo autorizaba, ¿no? O sea, solo con la venida de ella podían hablar con el gerente. Por más gerente que tú seas y tengas mil proyectos, tú no puedes hablar de ampliar una concesión por diez años más, de subir precios, ¿no? Es imposible. O sea, hay una responsabilidad de la señora Susana Villarán que, me imagino, en su momento, cuando haya una sentencia, se determinará, ¿no? Claro, y lo que más sorprende, justo ya volviendo a la premisa sacada por el comercio, es que PPK haya cambiado también de discurso, ¿no? En plena revocatoria, él cambió su, varió su discurso, empezó a apoyar y gestió de Susana Villarán. Y bueno, ahora entendemos un poco su posición, por qué tenía el interés detrás, ¿no? Claro, si no va de asesor de Odebrecht, ¿no? Sí, y bueno, no es el único proyecto, ¿no? Oye, y hablando de la corrupción en general, el periodismo está siendo, nosotros como presión estamos siendo casi, no sorprendidos, sino el gobierno está, o no sabe cómo tratar este caso de Charles Swing, por un lado aparece que Susana de la Fuente lo llevó, además se reunió con varios ministros, Patricia Valbuena, César Val Solar, y este caso sigue en la Fiscalía, ya intervino el Ministerio de Cultura, la Casa Richard Swing, para ese gobierno, incluso se ha reunido con Miriam Morales, que es la mano derecha de Vizcarra. ¿Por qué, cómo se construye, en tu experiencia, cómo se construye una red de influencia dentro de una organización que obtiene el poder o que busca el poder, ¿no? Para finalmente acabar teniendo o ganando miles de soles del Estado peruano sin hacer mucho, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque, a ver, este señor Richard Swing era un personaje, hace poco anodino, era un personaje que no tiene, a ver, mayores pergaminos, o sea, para poder dar charlas, ¿no? Sobre, digamos, prevención en un momento como el que vivimos en la pandemia, ¿no? Este, esto sale a la luz, pero, como bien han hecho varios periodistas, es, ¿quién es ese señor y qué hay detrás? ¿Por qué ha sobrevivido a tantos ministros? Me parece que la actual ministra ha renunciado por un tema político, la señora Guillén, la antropóloga, Sonia Guillén, que incluso, pues, probablemente ni tenga conocimiento de lo que pasó, ¿no? Pero sí lo vemos el señor Swing, que va a Palacio de Gobierno, que siempre es permanentemente contratado en el Ministerio de Cultura, las hipótesis que tenemos nosotros son que podría él más bien ser una suerte de fachada de otras cosas, más que no. Porque, a ver, el señor Vizcarra ha trabajado y ha tenido muchos colaboradores, les ha agradecido a muchos de ellos, tanto les también puesto de trabajo, estamos rodeados de gente de su entorno más cercano, gente de Moquegua, ¿no? Pero a este personaje, ¿por qué le paga tanto? Y ¿por qué él incluso sale a hablar de él en conferencia de prensa, ¿no? Cuando a veces él trata de minimizar los temas en las conferencias que da. Sin embargo, le da su respaldo, cuando muchas veces vemos que no lo hace con otros, siendo incluso más cercanos, pero lo hace porque nosotros creemos que hay más, hay más información detrás. De repente, como él es un cantante, precisamente porque es cantante, no puedan sospechar de él, ¿no? No se justifica por qué se le paga tanto por la labor que él hace, no corresponde. Hay muchos profesionales en el campo de la cultura que podrían aportar más que él. Sin embargo, el presidente lo ha mencionado en varias de sus conferencias, no sé si llamarle conferencias de prensa, porque no tenemos la oportunidad de preguntar ni de repreguntar. Con suerte, uno pregunta un par de veces, ¿no? Sí. Y si somos sorteados, somos en el día 49, y de ahí, no sé, a esperar otros 40 días, no lo sé. Entonces, creo que hay mucho más que indagar, ¿no? La ministra de la mujer, Gloria Montenero, dijo que era algo anecdótico. Podría pensarse que sí, pero mira, si sigues jalando, te das cuenta, aparece Miriam, este, se me dio la pedido, Miriam, la buena, la que es... Morales. Miriam Morales, que es un brazo al brazo derecho. Luego aparece el asistente, que resulta que es la, una sobrina de la esposa del señor Vizcarra, entonces son gente muy cercana a él. Algo más está haciendo, ¿no? En eso estamos, y creemos que sí, que él es una suerte de repente intermediario en otras cosas que no conocemos todavía. Claro, y además, la forma en la que él habla sobre que es la reina, tiene el poder, y que votó la ministra, es, puede que sea pamparronería, pero también puede que tenga, o esconda algo que hay detrás, que tiene un respaldo mucho, que va mucho más allá de un ministro. Claro, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Por qué? O quizás también dices, ¿y por qué buscarlo a él, no? Si es ruidoso un poco, pero también, ¿quién puede sospechar de él? También, ¿no? Claro, claro. Graciela, en el periodismo, en tiempos de COVID, o sea, nosotros, pues estamos encerrados, no podemos salir, es muy peligroso salir, hay varios periodistas de televisión que han fallecido, lamentablemente, de Panamericana Televisión ni de TV Perú, sino de mi grupo, y además también somos víctimas, algunos más que otros, en mayor proporción, mayor medida, de esta crisis económica que le sobrevino a la pandemia. ¿Qué rol jugamos, juegan los medios de comunicación? Y cómo, yo la verdad es que quisiera más bien una reflexión de tu parte sobre que el periodismo está sufriendo, están cayendo, están despidiendo periodistas en distintos medios, y posiblemente haya muchos más despidos en otros medios también. ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Hay esperanza? ¿Te parece que tenemos esperanza de sobrellevar esta situación, volver a lo que éramos antes de la pandemia? Bueno, creo que nunca volveremos a hacer lo que fue antes de la pandemia, ¿no? Esto es una nueva realidad que vamos a tener que enfrentar. Efectivamente, como bien señalas, Laura, los medios de comunicación son los más golpeados. Entenderás que si la economía no se reactiva, las empresas no pueden vender, y resulta que la publicidad no es un bien de primera necesidad. Entonces, hay recortes en las empresas que afectan directamente con nuestro trabajo, porque finalmente nosotros vivimos de las ventas que hacemos, ¿no? y de la publicidad. O sea, es la realidad. Entonces, el panorama para nosotros es bastante desalentador, ¿no? Es la realidad. Por ejemplo, yo trabajo ahora en un medio impreso, tenemos, si bien hubo al inicio problemas de distribución, la gente no, no todo el mundo al inicio salía a comprar un periódico. Luego, tienen también hasta temor de, cosa ilógica, pero temor de tocar el papel, ¿no? O sea, creen equivocadamente que puede ser un medio de contagio. La gente prefiere este sistema, las redes sociales, para informarse, ¿no? Nosotros sí tenemos una buena dinámica y bastante movimiento en las redes sociales, en el comercio, ¿no? Pero a veces esto no es suficiente para solventar a tanta cantidad de personal. Creo que sí vamos a sufrir una reducción importante, no me refiero a mis medios, sino a todos los medios de comunicación. Creo que es algo, este... Inevitable. Inevitable, porque lo estamos viendo. Más bien, nosotros tenemos que seguir haciendo periodismo. Como yo siempre le digo a mi gente, hay que seguir sacando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Y trabajar sin rumbo. Yo siento que hay muchos que han sido despedidos ya, varios periodistas que han sido despedidos, incluso por correo y por otros medios. Correo electrónico, me refiero. Saben que el momento de... La actualidad es muy difícil reincorporarte a otro medio porque todos están sufriendo lo mismo. La televisión, la radio, la prensa escrita, quizás más. Entonces, creo que es el momento en el que tenemos que ser un poco creativos, ingeniosos en medio de la crisis y quizás lo que va a crecer es esto, estos medios como los de ustedes, ¿no? Bueno, ustedes tienen tiempo y años en esto, ya tienen un nombre, pero me imagino que el periodista nato, el periodista que lleva el periodismo en la sangre, el periodista que es una pasión, va a seguir en esto. Y espero que así lo hagan, ¿no? No abandonen esto. Sé que hay un tema también de supervivencia, ¿no? Tenemos que todos alimentarse, pero yo les rogaría a todos que no abandonen esta profesión, que es maravillosa, necesaria, indispensable. Nosotros lo somos, todos, todos, me refiero a todos los periodistas que están en los medios. Somos la voz, ¿no? O representamos la voz y tenemos que ser una suerte de balanza, ¿no? Para cuando se informe solamente hay una información, una sola información oficial, ¿no? Es decir, nuestro trabajo siempre es cuestionar y creo que vienen tiempos difíciles, pero no hay mal que dure 100 años. Yo tengo fe que esto pase pronto, ¿no? Sé que no va a ser rápido, pero vamos a volver a un buen momento. Pero espero, espero yo que sea pronto, ¿no? Bueno, el presidente del BCR, Julio Belarro, ha dicho que vamos a catapultarnos el, creo que el próximo año, a finales del próximo año, es lo que estima. Espero que estén los ciertos. Sí, claro, yo también te digo, yo quizás puedo ser un poco idealista en el sentido de decir que sigan, pero también la gente tiene que comer, pagar las pensiones de su colegio, de sus hijos, pagar, ¿no? Obligaciones, pero dense un tiempo, ¿no? Vean cómo sean creativos. El periodismo los necesita, ¿no? No podemos reducirnos. Necesitamos contar con todos y necesitamos el mejor periodismo en este momento. Y ya hablando en época de pandemia, con estas restricciones que hay por el virus, por el COVID-19, una manera, o sea, por ejemplo, no van a haber miligencias a Brasil, va a haber muy poca asistencia a las instituciones de parte de los fiscales, del Poder Judicial, entonces ya no se va, normalmente nosotros cuando salimos de comisión abordamos a los fiscales, les preguntamos, o entrevistamos, o perseguimos, entonces todo eso se va a ver un poco interrumpido. ¿Cómo puede el periodismo enfrentar esta situación? O sea, estamos, la gente que puede salir o que sus medios, al menos tienen todo el respaldo sanitario, digamos, que toman toda la... Logístico, ¿no? Logístico, sobre todo que es carro, es uniforme, todo, es un tiempo, hay que planear muy bien una comisión, digamos, va a ser más difícil. Así es. Y es mucho papeleo. Entonces, ¿cómo emprendamos eso como periodistas? Porque estamos encerrados en nuestras casas, mirándonos por una pantalla, ¿no? No se puede entrevistar a alguien así, no se puede percibir a un enunciado de esa manera. No, sí, tenemos muchas limitaciones. La verdad es que yo siempre he criticado el periodismo del escritorio, de verdad, toda mi vida, me encanta ser reportera y moriré siendo reportera. Pero ahora los médicos, los enfermeros, son nuestros camarógrafos, autógrafos, aliados en las calles. Creo que siempre hay maneras de hacer periodismo, siempre somos muy creativos. Sí es cierto que vamos a tener muchas dificultades y en el caso específico que mencionaba sobre el abajato, por eso están pidiendo, entiendo yo, una iniciativa legislativa de la prueba anticipada, ¿no? Esta pandemia no va a acabar ahora, se proyecta a fines de año e incluso, ¿no? Podría prolongarse más. Entonces, ¿de qué se trata esta prueba anticipada? Que todos los testimonios que fueron recogidos en Brasil sirvan para incluidos en el proceso. O sea, normalmente en un proceso viene la etapa indagatoria, luego ya cuando tienes acusas y luego viene el juicio oral. En el juicio oral lo que se había previsto es que tanto los testigos de Brasil, Marcelo, de Berchbarata, declaren a través de videoconferencias. Entonces, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, ¿no? Él está detenido en su casa. ¿Cómo lo desplazas a la Procuraduría o Ministerio Público de allá con las medidas sanitarias, ¿no? Seguras, es difícil. Entonces, lo que se está tratando es de que lo que él declaró se valide como prueba anticipada, es decir, que no se requiera de ese traslado, ¿no? Viajar en este momento a Brasil es realmente es casi imposible, ¿no? Es imposible ahora, no sé más adelante, pero en Brasil tampoco en las medidas sanitarias y de seguridad no se están dando. El presidente es sumamente irresponsable, entonces, no hay garantías, ¿no? Ni para el que viajen los peruanos, entonces, tienen que buscar alternativas, la videoconferencia es una, pero es interesante esta propuesta, ¿no? De prueba anticipada que plantea el equipo Lava Jato y que entiendo la fiscal de la nación lo ha recogido y lo van a presentar al Congreso para que se agilice y no se pierda todo lo que se ha avanzado en estos años, ¿no? Porque si bien el coronavirus lo que ha hecho es paralizar todo, esto tiene que acabar y terminar en una elección ejemplar. Tenemos cárceles asinadas, es cierto, tienen que mejorar, pero esto tiene que servir de una elección para todos, que aquellos que delinquieron y robaron y que no tuvieron ningún sentido, ninguna preocupación por el pueblo peruano y estamos viviendo las consecuencias, mira cómo está nuestro sistema de salud, tenga, paguen por lo que hicieron, ¿no? Entonces, las investigaciones, felizmente, los plazos no se vencen inmediatamente, ¿no? Los casos más relevantes son del 2021, todavía hay tiempo, tienen los, las fiscales la dificultad del sistema electrónico, ¿no? A diferencia de Brasil, que ellos sí trabajan, tienen, cuentan con una gobernanza electrónica, le llaman allá, aquí no lo tenemos, lamentablemente. Yo entiendo, yo sé que algunos fiscales trabajan con sus adjuntos, con sus borradores, porque están ya desesperados, uno se imaginó, pues, que la cuarentena iba a ser, pues, cuarentena, ¿no? Cuarenta días, ya no sé, ya vamos por ochenta días, y ya la gente, pues, tiene necesidad de trabajar, pero hay otro gran problema que tienen los, los fiscales del equipo de la Bajato, y es el hacinamiento, en cada oficina trabajan veinte, treinta personas, luego recibes al, al, al testigo, al procesado, con su abogado, y en el otro mes están pegaditos, entonces, eso no va, no va a poder ocurrir, tiene que haber, deberían ya, la Fiscalía de la Nación tomar medidas, porque es imposible que trabajen bajo las circunstancias en las que la hacían, hasta hace algunos meses, y evidentemente va a retrasar un poco los procesos, ¿no? Porque van a ser menos personales que vayan, hay algunos de los magistrados que también tienen enfermedades preexistentes, o sea, tienen que cuidarse, ¿no? Son, este, y eso también, su vida puede correr riesgo, entonces, es una situación compleja, pero hay que, desde ahora deberían ya prever, ¿no? Desde las más altas autoridades qué se va a hacer, porque estos casos tienen que continuar, ya, ya, ya estábamos ad portas del juicio a los humala, a los humala, este, heredia, ¿no? Todo estaba listo, prácticamente, y está listo, en realidad, pero también tienen que ver cómo van a ser, ¿no? Si a veces algunos fiscales van, toda una dinámica se tiene que replantear. El siguiente paso está, cae bajo la responsabilidad del Congreso, que tienen que aprobar esta norma para poder agilizar los procesos con esta, con la, confesión anticipada, colaboración anticipada. Sí, sí, es una prueba anticipada, prueba anticipada. Sí, porque, porque, porque además hay una garantía, ¿no? es decir, estuvieron presentes en esos interrogatorios los abogados de las personas procesadas, es decir, esa es una garantía. En caso en que no hayan estado, pues no, pero en todos los casos, cuando hemos estado en Brasil cubriendo estos interrogatorios, han estado todos los abogados, es decir, han participado, han hecho preguntas. No es un tema que, no hay una garantía, o sea, ha habido una garantía de libido proceso, claro, los abogados, quizás esta idea no les vaya a gustar porque ellos hubieran querido en el juicio oral hacer preguntas y repreguntas y eso hubiera sido lo ideal. Y es también lo ideal, pero, pero la situación y las circunstancias han cambiado, ¿no? ¿no? El mundo ha cambiado. Entonces, hay que buscar un mecanismo que sea legal, que sea garantista y que, y que no, no viole el debido proceso. Perfecto. Graciela, ¿algo más que quieras agregar antes de, de no quitarte más tiempo? No, no me quitas más tiempo, tenemos un montón de trabajo y, y hay que seguir trabajando y hay que seguir remando en tiempos difíciles, ¿no? Hay que sacar lo mejor de cada uno. Es difícil, pero yo siempre pienso que a veces en momentos de crisis hay oportunidades y adelante, ¿no? Sigamos haciendo lo que mejor sabemos, que es periodismo. Gracias, gracias, Graciela, gracias amigos de Útero y La Mula. Bueno, siempre está terminado y volveremos la próxima semana con más invitados, con más temas y bueno, como dice Graciela, a seguir trabajando y a resistir. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!